Hay más de 550 efectivos operando ahora mismo en la zona, todos terrestres y 11 medios aéreos incluidos, por supuesto, el helicóptero de coordinación. Todas las carreteras se han abierto y en este punto insistimos a la ciudadanía que haga un uso responsable de la movilidad. Si no es necesario, si no es imprescindible, por favor, no se muevan, dejen que las carreteras lo más libres posible para que los efectivos puedan trabajar. Y, por supuesto, seguir las indicaciones del Cuerpo General de la Policía Canaria, de la Guardia Civil y de las policías locales. Siguen ahora mismo evacuados toda la parte de la LP1, la carretera hacia arriba, desde la zona del Fallal hasta la Torre del Time, además del Barrio del Roque y la zona de la Hacienda del Cura, en la Caldera del Taburiente, a los comienzos. Mientras, además, que el realojo decretado de ayer tenía las limitaciones que les dijimos desde las 10 y media de la noche hasta las 6 y media de la mañana. Decir que el realojo en el día de ayer se realizó con total normalidad, en todo momento la ciudadanía siguió las indicaciones de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y las recomendaciones que habíamos hecho. Por lo tanto, decir que ese realojo, que también era un punto algo crítico, pues se pudo desarrollar con normalidad. Y ahora mismo, de los 200 personas que los recursos teníamos realojados, hay un total de 78 personas que han permanecido en dichos recursos. Están en el pabellón de Tazacorte y el albergue del Ayuntamiento de Tazacorte, que estos dos ya se han cerrado porque las personas albergadas en él han podido volver a sus casas. No hay turistas tampoco en ese entorno realojado y permanece que en estos momentos 22 personas en el colegio de Princesa Serina, en Los Llanos, y 34 personas en el pabellón Severo Rodríguez, también en el municipio de Los Llanos. Asimismo, esta mañana, todas aquellas personas con movilidad reducida, la Cruz Roja ha procedido al realojo de las mismas, llevándolas a sus viviendas. Están trasladando en estos momentos 23 personas que estaban en el hospital de Los Dolores y que son los usuarios de los centros de mayores de Punta Gorda. Y la previsión es que también los de las dehesas puedan ser trasladados.